Hola, chicos, chicas, o cualquier persona que esté viendo esto en este momento, yo soy Adriana Costa, yo soy emprendedora colombiana de Santa Marta, y bueno, hoy estamos aquí en Medellín, estamos con el señor Ángelo Rico, que es uno de mis mentores, hace mucho tiempo que lo sigo, y pues se dio la oportunidad de que hiciéramos una entrevista, así que estamos aquí increíblemente hablando, y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema un poco polémico, sobre el empleo, ¿cierto? Entonces yo quiero empezar preguntándome a señor Ángelo, ¿qué piensas del empleo en general en el mundo? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo está la situación ahora? O sea, el empleo, lo primero, el empleo yo creo que lo tenemos que tomar es como una forma de ganarse la vida, ¿no? No, sino que también debemos ser conscientes de que tiene una serie de limitaciones profesionales y de desarrollo de todo nuestro potencial. Entonces, ¿cuál es el problema? Que así tú en ese momento tengas un empleo, incluso un empleo bien remunerado, incluso si tu empleo es en algo que te gusta, nuestras sociedades se están moviendo hacia la automatización de una gran variedad de procesos, nos estamos moviendo hacia una era en la cual las máquinas van a reemplazar a los seres humanos, sobre todo a los empleos que son mecánicos, cotidianos, los empleos que son repetitivos o que son incluso vegetativos, como comentamos anteriormente. Ese es el gran problema. La educación tradicional nos ha enseñado toda la vida la importancia de conseguirse un trabajo, la importancia de desarrollar habilidades para el trabajo, la importancia de obedecer, la importancia de cumplir órdenes, la importancia de no salirse del molde. Pero el problema es que esa misma educación que a nuestros padres y a nuestros abuelos, seguramente para ellos fue exitoso porque les permitió conseguir cosas, seguramente esa educación no funciona para nosotros, que somos otra generación y que seguramente nos vamos a topar con esa realidad, una realidad que ya es muy actual en la cual las máquinas te reemplazan a ti si no nos ponemos las pilas. Sí, es... Bueno, yo siento que ahora mismo estamos viviendo como un cambio cultural gracias al Internet. O sea, es parecido a cuando ocurrió la revolución industrial. Eso fue un cambio mundial que toda la gente tuvo que cambiar todo su estilo de vida y empezar a cambiar sus hábitos y todo de acuerdo a la fábrica o a lo que se estaba creando. Ahora yo siento que el Internet lo que ha hecho es ampliar las posibilidades y todavía seguimos pensando un poco como en la era industrial. Entonces, le ponemos toda nuestra confianza a un cartón, un título universitario o a estudiar, incluso si no quieres esa carrera, creyendo que ahí está el éxito, creyendo que ese diploma te va a solucionar la vida. Sí, yo siempre he visto, yo trabajé desde los 17 años hasta los 33. Y desde muy joven yo he visto el empleo, o sea, cuando tú eres empleado tú tienes un jefe. ¿Quién es tu jefe? Tu único cliente. Ahora, ¿es problemático tener un único cliente? Claro. Porque cuando ese único cliente se cansa de ti por la razón que sea, porque tú ya no le rendes lo que le rendías o porque directamente es que ya no le caes bien. Si ese único cliente te saca, pues tú te quedas en la calle. Total. Esa es la gran diferencia con los emprendedores. Yo ahora como emprendedor, yo tengo en ese momento 2.000 clientes. Entonces, pregúntame a mí cuánto me importa si un cliente general. O sea, sí me importa porque hay que cuidarlos, pero no me afecta. O sea, no me deja en la calle, no me deja arruinado. Cuando tú te encuentras que me ha ocurrido a mí en múltiples situaciones, personas que acaban de ser despedidas del trabajo y las ves destrozadas, las ves con ganas de cortarse las venas, con ganas de pegarse un tiro, con ganas de tirarse a un barranco. Y uno dice, pero increíble, con este cerebro, un cerebro con 10.000 años de evolución y esta persona está llorando porque ya no tiene un jefe que le dé órdenes. Está llorando porque ya no tiene a alguien que le diga cuánto se merece ganar. Está llorando porque ya no tiene que cumplir un horario. Está llorando porque ya no le dicen lo que tiene que hacer. Es un menor de edad en la economía. Es un menor de edad porque un niño se pone a llorar igual cuando le mueven el piso. Entonces, ver una persona, universitarios, profesionales, posgrados, ver personas que son muy inteligentes, que son brillantes y que los echan del trabajo y es como si se acabara el mundo. Y es porque solamente tienen una visión única de la realidad cuando la realidad tiene múltiples dimensiones. Y ese es el gran fallo de la educación que hablábamos anteriormente. Sí, yo creo que eso viene desde que uno está en el jardín infantil. O sea, es que literal ahí están matando a emprendedores. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? No puedes vender. O sea, a mí me pasaba. Yo en el colegio, como te estaba comentando, yo vendía chocolate ilegalmente. Yo misma los hacía, vendía a la gente. Y llamaban a mi mamá a decirle que yo estaba, que no puedes vender. O sea, tú como le dices a un niño que no puede vender, que si está vendiendo o está haciendo algún tipo de negocio, porque yo no sabía que eso era hacer negocio, yo simplemente vendía y ya. ¿Y cómo le dices a un niño que no puede hacer eso? Porque tiene una consecuencia negativa, que vas a llamar a su papá y entonces el papá lo va a regañar. Entonces, ahí estás matando a la empresaria desde chiquito. Desde pequeño le estás diciendo, si tú vendes va a pasar algo mal. Y tienes que acomodarte a esto. Y tienes que poner el uniforme. Y eso es lo que yo he analizado mucho de esta parte del sistema educativo que tiene mucho que ver con muchas limitaciones en nuestra vida de ahora. Que te están diciendo siempre, sigue la orden, cállate. O sea, a mí me decían, solo se puede escuchar el ruido de los abanicos. Nadie puede hablar. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, tú, ¿qué pasa? Sentado toda la vida. O sea, estás sentado toda la vida. Estás sentado desde pequeño. Desde los cuatro años te sientan. Pasas toda tu niñez ahí, sentado. Y después, sentado en el bachillerato. Después, pan y pum, te sientan en la universidad. Y después, pan y te sientan en una oficina. Y eso, si no te sientan en un posgrado, maestría o lo que sea. Y después de ahí sentado para toda tu vida, no sé, los próximos 60 años de tu vida en una oficina. Y después, sentado en la silla de ruedas ya a morir. Está toda la vida sentado. Y Ortega y Gasset decía algo que se me hace muy inteligente. Él decía que es más fácil cambiar un cementerio de sitio que el sistema educativo. Imagínate lo complicado que debe ser cambiar un cementerio de sitio. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo creo, hacia la cual nos quería mover Ortega y Gasset? Que, indiscutiblemente, probablemente no podamos evitar el sistema educativo. O sea, yo tengo una hija y probablemente ella irá al colegio. Probablemente ella irá al jardín infantil, a la primaria, a la secundaria. Y tal vez, si ella quiere, va a la universidad. ¿Cuál es mi sugerencia? Que uno debe tener la educación escolar y la educación de la calle. Que uno debe tener la educación teórica y la educación de la experiencia. Que uno debe tener la educación de las ecuaciones del conocimiento, pero también la educación de los resultados. Entonces, ¿cuál es esa educación? Esa educación es la que uno tiene con personas que tienen experiencia, horas de vuelo y resultados. ¿Cuál es esa educación? Una educación que debe ir paralela. Es decir, yo hoy en día, yo no puedo creer que solamente con el título universitario voy a triunfar. Yo tengo que tener una educación paralela, que es la educación no tradicional, la educación con mentores, con emprendedores, con empresarios, con personas que tienen el fruto en el árbol, con personas que tienen el estilo de vida que yo quiero tener. A mí todo el tiempo me preguntan, Ángelo, ¿qué hago? ¿Emprendo o entro a la universidad? Y yo siempre les digo, eso es una dicotomía que es difícil que yo te la resuelva. Si tú tienes que ir a la universidad porque quieres o porque tus padres te obligan, entonces es una cosa. Ve a la universidad, pero por tu cuenta te educas por fuera de la universidad. Te consigues a alguien exitoso que te meta en el camino que tú quieres recorrer y a ti se te irán pegando las cosas porque cuando uno permanece demasiado tiempo junto a una persona, se te pega lo bueno y se te pega lo malo. Ahora, el que anda con marihuaneros, marihuaneros se vuelve, el que anda con ladrones, ladrón se vuelve, el que anda con drogadictos, drogadictos se vuelve. Ahora, el que anda con emprendedores, emprendedor se vuelve. ¿Por qué todo en la vida es un tema de atmósferas? Te metes en una atmósfera, una atmósfera incluye hábitos, incluye formas de pensar, incluye maneras de actuar, incluye una cantidad de cosas que tú las adquieres, las asimilas de manera inconsciente y que pueden ser muy potentes para tu vida. Lo que pasa es que creo que el camino del emprendedor al principio es súper duro, es como alzar una, no sé, como una roca hacia la cima, es durísimo. Entonces, no todo el mundo está preparado para eso, porque en el empleo tú qué tienes que ir a hacer, lo que te dice el jefe. El emprendedor no es nadie, le tiene que decir qué tiene que hacer, le toca averiguar qué tiene que hacer. Entonces, pero la recompensa es muchísimo más grande, porque si la vida de tus sueños está aquí, no hay de otra, o sea, no hay otro camino. O te vuelves emprendedor o inversionista, pero siendo empleado, la vida estaría aquí. Yo pensaría que un objetivo noble, un objetivo que es digno, es el objetivo de buscar la libertad económica. El empleo puede ser una de esas etapas en la vida que uno sencillamente es una parada técnica en tu vida para ir hacia ese objetivo. La libertad de, tú cómo puedes utilizar el empleo para obtener libertad económica, ahorrando una parte de lo que te ganas. Y en el proceso, aprender cómo gestionar ese dinero para que en algún punto de tu vida, ese dinero sea capaz de pagar tu estilo de vida y tú ya no dependas de tu empleo. Porque de hecho, cuando tú dependes de tu empleo, en el fondo, estás dependiendo desde una única fuente de ingresos. Una única fuente de ingresos que es el equivalente a tener un único cliente. Cambio, si tú, listo, en el corto plazo tienes una única fuente de ingresos, pero eso lo utilizas de manera inteligente financieramente para ahorrar y al mismo tiempo educarte financieramente para saber qué hacer con esos ahorros, en algún punto del camino, esos ahorros, ese dinero, ese dinero que no te has gastado, eso que tú has hecho, en algún punto tú encontrarás una manera inteligente de utilizarlo, de hacerlo rendir o de utilizarlo para hacer negocios. Y en ese sentido, ¿cuál sería mi sugerencia concreta? Ahora, ahorra, aprende a hacer negocios, aprende a invertir y ¿para qué? Para que tu objetivo sea reemplazar el salario, reemplazar el salario. Y yo pienso que, por ejemplo, uno, yo que tengo 24 años, yo tengo un mapa como de lo que yo quiero que sea mi vida. Obviamente, siempre pasan cosas en las que tú tienes que ir enfocándote o desviándote del camino de cierta manera, porque, obviamente, no puedes decir, ah, yo voy a hacer tal, 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 tal cosa, porque puede que no se cumpla en ese momento. Pero sí tener una estructura, porque es que si no tienes una estructura de qué quieres hacer o de cómo se ve tu vida ideal, vas a entrar en la carrera, en lo que yo siempre digo, como que la rueda de hámster. O sea, sabes que el hámster está en una rueda que está corre, corre, corre ahí, y él está gastando su tiempo, su energía y todo corriendo hasta el día que se muere y nunca supo que había algo más que una rueda. Entonces, eso le pasa a muchas personas que se quedan toda la vida en el mismo empleo, 40, 50, 60 años, y ¿qué? Lo más costoso acá fue el tiempo. O sea, es que perdié todo ese tiempo, porque no tenías claro qué era lo que tú realmente querías hacer. Hiciste lo que te dijeron que tenías que hacer. Pero yo te lo pongo de esta forma, Adriana. Tú dices, van a estar toda la vida en un empleo, y eso no es así. Porque generalmente cuando llegas a un punto de tu vida, tu productividad se reduce. Simplemente por una cuestión biológica. Tú eres una persona mayor. Y simplemente porque tú ahora tienes otras prioridades en tu vida, que es tienes hijos, ya quieres estar más en la casa, quieres estar más con tu esposa, quieres estar más con tus padres que ya son sus últimos años. Entonces, cuando tú dependes de un jefe, él va a decir, pero mira, un joven que no tiene hijos, no tiene esposa, y le importan tres cuartos los padres, pues él va a estar aquí 15 horas. Sí. Y trabaja más duro. Entonces, el tema es que imagínate tú, cuando tengas 40 años, 50 años, 60 años, y por simple biología y por una simple cuestión económica, tú ya no encuentres un lugar dentro del sistema para ubicarte. Tú ya no encuentres un lugar donde tú sientas que puedes prosperar, o que tienes estabilidad, o un lugar en el cual puedes ver incrementar tus ingresos. Nosotros no vamos a tener 20 años, ni 25 años, ni 30 años, ni 40 años toda la vida. Exacto. Es decir, yo dentro de 20 años tendré 60 años. Entonces, ¿cómo me veo yo en 60 años? Entonces, tenemos que visualizar si nosotros seguimos como estamos, sabiendo lo que sabemos, haciendo lo que hacemos, tenemos que visualizar cómo estaremos dentro de 5, 10 o 20 años. Y muy probablemente muchos se darán cuenta que van en una dirección de colisión. Sino que uno nunca piensa tan en el futuro. Pero si uno lo ve de esta forma, que si uno llega a la conclusión, ¡Wow! Si yo sigo así, voy en dirección de colisión. Seguramente será el cambio de chip que uno necesita para decir, bueno, ¿qué me hace falta proprender? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar? ¿En qué es en lo que me tengo que enfocar? ¿Dónde yo puedo rendir a mi máximo potencial? ¿Dónde yo puedo ir hasta el siguiente nivel? Yo creo que esa es la gran reflexión que uno debería hacer acerca de este tema tan complejo que es el empleo. No, y mira que a mí me llama la atención que hasta tu mismo cuerpo te empieza a dar dolor de cabeza, el cansancio. El mismo cuerpo te está diciendo, no es la dirección. O sea, sigue así y vas a terminar el cansancio. ¿Cuánta gente se muere realmente porque trabajó tanto, se cansó tanto que ya? O sea, esa fue una de las causas que ayudó a que muriera. O sea, es que es un simple dolor de cabeza. El simple dolor de cabeza te está diciendo, si no estuvieras en tanto estrés, todo lo que requiere quedarte en un mismo empleo siempre y no cumplir como que lo que tú quieres realmente hacer en tu vida, te está dando dolor de cabeza. O sea, tu cuerpo te está... Cambia, cambia. Es súper, súper duro esa parte de la salud. Bueno, Ángelo, nos vemos en un próximo video. Claro que sí. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!